de la música típica dominicana en la venida de este nuevo año y de esta fiesta navideña pues nosotros cabaretes se regocija por este evento que le monta Speed Changa con el copatrocinio de Ernesto Mora y también Bessy Catanio que están disfrutando de esta música de esta fiesta esta noche así que un aplauso para ellos también de presidente de la gran cerveza nuestra vamos a recordar que a pesar de que la lluvia ha tratado de impedir nosotros felicitamos a Santo Peña Speed Changa siempre un aplauso de todos ustedes queremos también pedirle que sigan disfrutando por ahí hay otro grupo reservado el grupo de la fuerza para que ustedes también sigan tomando y bailando sin embargo ahora nosotros seguimos disfrutando de esta música buena música chévere música típica dominicana música con las divinas de la música típica dominicana un saludo un saludo para los músicos de la barbie que acaban de llegar ¡epa! 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 Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no la encuentro, no me dejas sonar Si yo no la encuentro, no me dejas sonar No me dejas sonar Si yo no la encuentro No me dejas sonar Mi mujer de oro, me manda a buscar Mi mujer de oro, me manda a buscar Para que la tienda, no te lleves mal Para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal No te lleves mal, para que la tienda, no te lleves mal